Para bailar la zamba, bien tucumana, bien tucumana Tomate un traguito y vino, píntate un chala, píntate un chala Tomate un traguito y vino, píntate un chala, píntate un chala Verdes, cañabrales, cielos azules, cielos azules Para y que lindo es mi pago, la bomba y lules, la bomba y lules Mucha que lindo es mi pago, la bomba y lules, la bomba y lules Allá hay mi tucumana, la boca como tranquila Bracito de Pablo Sancho, camilla chica, camilla chica El hay mi tucumanita, es pura broma, no se ofendrá A ver si nos acompañan con las palmas A ofrecerle a mi prenda, tengo un palacio, tengo un palacio Con un cantrecito y tiento, cobija el tapo, cobija el tapo Con un cantrecito y tiento, cobija el tapo, cobija el tapo La zamba de mi pueblo, tiene un secreto, tiene un secreto Que el canto sale pa' afuera, pero se queda dentro del pecho Que el canto sale pa' afuera, pero se queda dentro del pecho Allá hay mi tucumana, la boca como tranquila Bracito de Pablo Sancho, camilla chica, camilla chica Pero hay mi tucumanita, es pura broma, no se ofendrá Aplausos